Hoy te enseñaré a conseguir tres cabezas dinámicas súper lindas. Lo primero que vas a hacer es entrar a los links que te dejaré en la descripción de este video o en el primer comentario. Ahora sí, la primera cabeza que vamos a conseguir es esta de osito café que está súper linda. Y pues bueno, estas cabezas estarán disponibles sólo por 24 horas. Así que bueno, solamente dale comprar y listo. También vas a conseguir esta bonita cabeza de oso polar que vean están súper lindas y son dinámicas. Así que bueno, solamente dale comprar y listo. Y además tenemos una de fabuloso panda. Así que bueno, esa también la podrás conseguir totalmente gratis. Y pues bueno, si te gustó este video, compártelo, dale like y suscríbete. Mi nombre es Klau y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau!